Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenido a la nueva carrera de GTA Y esta carrera se llama World Rides Hambrientos Y la miniatura se ve como una espiral y un World Rides detrás Y voy en la descripción, pasa esta espiral World Rides a toda velocidad Yo, vale, o sea que hay una espiral, ¿no? Y sabéis lo que significa eso, primera, digo, tercera persona forzada, así que la primera Estaría bueno, en realidad Sabéis yo que todas las espirales forzan a la tercera persona, así que esta no va a ser menos Cago en todos vosotros, chaval O sea, se estaba viendo que sí varía La cosa es que el que ha salido mal y soy yo, vale Bueno, la cosa es que no voy último, veo que hay un par de ellos que ya se lo han pegado Mira, ese se está subiendo por el otro lado de la autovía, tío Vaya, eso sí que es estar loco Venga, va, tenemos que coger a esto Esta vez tengo el cáncer activado y sabéis una cosa Venían dos vueltas predeterminadas Y, vale, pensé a saber perder uno de la cara Pero no resulta estar en modo espectador Y resulta de la cara son un montón de kilómetros Y me ha dado una pereza, me cierre dos vueltas Simplemente por los kilómetros que son Yo digo, te voy a pasar una vuelta y quien se lo pase primero gana Y ya está, tío Aparte, no lo veo muy fácil, es que pasó, no sé si eran 6 o 7 kilómetros No me acuerdo muy bien, tío Si quedan bastantes kilómetros de carrera, yo digo Si estás tú que yo me voy a pasar esto Vale, pero si los tenemos aquí, venga Ahí está, uno para afuera y otro también O primero así en un momento A ver si puedo escapar un poquito Yo creo que si no me la pego me puedo escapar Bueno, no Es que este me va a coger rebufo en nada Vale, ahí está, frena muy bien Joder, tío, este me va a coger rebufo en nada Vale, mucho cuidado que no me la líe, eh Vale, me empuja Vale, ahí está, menos mal que he frenado bien Ahí está, ala Que comes la valleta, pues listo Bueno, tío, si me puedo escapar Estaría muy bien Sobre todo porque el primero que se lo pase gana Y si nos lo pasamos más de uno a la primera Pues por lo menos yo llevo la ventaja De que soy el primero, ¿sabes? Ganaré a la carrera En caso de que no lo pases más valioso a la primera No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno Vale, veo que uno va tú atrás Porque mira, mira dónde reaparece, chaval Vale Joder, macho Es que este no me pierde nada de vista Madre mía Además que me ha copiado hasta el color Es lo que he promovido Por llevar el coche de rojo no me está copiando, ¿sabes? No me voy a coger el buffo en nada Lo que me gusta de esa carrera, tío Es que como no hay coche personalizado Pues por lo menos vamos en igualdad de condiciones, ¿sabes? Me la quiere liar, ¿eh? Me la estoy intentando liar No sé si dejarle pasar y quitarme de líos, tío La verdad es que me estoy replantando esa opción Vale, ahí está Estoy muy atento a ver qué hace, tío Es que no me fío de que me la líe Entonces he prefirido soltar ahí Joder, me voy a soltar ahí ¿Cuántos puntos son? Uf, pues se está acabando la carrera Vale, te dejo pasar A ti también O sea, ya mismo lo único que no quiero es pegármela Oh, ahí la estoy viendo Madre mía, verás tú Vale, con mucho cuidado No, no hay que liarla, ¿eh? Vale, esquivo ese barril No sé para qué Porque eso tampoco me va a hacer nada Pero bueno Vale, vale, vamos a tope Vale, aquí levantamos un poquito Que no la quiero liar Y vamos todos juntísimos Pegáronla, pegáronla Por favor No, tío, no se la pegan ¡Eh, que me la pego yo! Uf, madre mía que adelantamiento, chaval Ya, hemos sido limpio, ¿eh? Mira el tocao Vale, vale, creo que ya vamos a A por la mierda esta Me está empujando Esto Esto me da a mí Que lo vamos a pegar de una forma Bastante bonita Guau, 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 guau Ya ves, ya ves, ya ves Sabía que iba a soltar, tío Yo digo, a ver si por qué solidades de la vida No exploto Y puedo reaparecer antes, ¿sabes? No Van a reaparecer ellos antes Y no sé si a alguien se la habrá pasado Dime que no, tío Creo que el que iba detrás de nosotros se la ha pasado O no, no sé, la verdad Pero bueno A ver si vamos a intentar pasar Es que, ¿por qué cojo rebufo, tío? Nada, a ver Me salgo otra vez en la espiral, tío Vale, no se la ha pasado Uf, menos mal Esta situación muy tensa Es que esta espiral no es fácil Y sabéis por qué, ¿no? Porque está muy bien y se lo pasa Bueno, pues parece que ya ha ganado uno, tío Vale, ahora estoy a la segunda posición Quiero que se ha millado Yo no sé que he soltido Últimamente, tío Pero siempre a alguien se lo pasa antes que yo Bueno, espérate Porque ahí he petado Esta carrera no es fácil, ¿eh? Esta carrera no es nada fácil A ver, no es que la espiral sea lo más complicado Como hoy no es aquí La cosa es que está de una forma rara, tío Está muy abierta Y la verdad es que a veces haya jugado Una espiral así, tío Vale, ahí está Vamos Y ahí ya lo tenemos, ¿sabes? Segunda posición otra vez Yo no entiendo cómo la gente se lo pasa tan rápido A ver Sé que no era complicado Pero joder, macho Que aún así Vale, sube, espérate Pero ya me la pegaré, ¿sabes? Vale, pues Segunda posición, tío De cinco personas quedar segundo No está mal, la verdad O sea, como digo Es que no sé qué suerte estoy teniendo últimamente Que madre mía Joder, y además me he vuelto al coche ¿Se la pasa al otro? No, no Vale Bueno, adentro en meta Otra vez segundo, tío En una acrobacia Es que no me lo puedo creer O sea, yo es que voy a rachas Un caderno racha de victorias Un caderno racha de derrotas, ¿eh? A ver, que solo llevo dos seguidas Ya me entendéis, ¿no? Yo es que para esto Ay, mejor haber perdido esto Pero en fin No se puede ganar todo Y lo que os digo Es que además Él tiene el problema De que el tercero ha sido tan listo Que se ha quedado frenado Y le ha servido para ¿Sabes lo que os digo, no? Se ha quedado ahí más atrás Se ha frenado Y se le ha pasado lentito Yo además iba cogiendo El rebufo del primero Bueno, he podido ganar Pero bueno Voy a aprovechar a algunos suscriptores Como son Nacho Macerza Digo Macera Leonardo David Palomino Taco Bautil Summer Pablo Andrell y yo González Memo Crew Y aquí es aquí Mico Así que un saludo a vosotros Espero que os he estado Si no estáis suscritos A mi canal Nos vemos Hasta la próxima Adiós